Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Pues miren, yo les cuento que en las últimas horas el alcalde del municipio del Bagre, esto en el departamento de Antioquia, reportó el primer caso confirmado de coronavirus en esta localidad de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, les vamos a contar la siguiente historia de lo que pasó con esta mujer. Se trata, como les digo, de una mujer que inicialmente se tomó la prueba diagnóstica en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. La mujer no esperó los resultados y decidió viajar hacia el municipio de Caucasia para luego transportarse en el servicio de mototaxi hacia su lugar de destino, el municipio del Bagre, Antioquia. Estando allí fue notificada que era positiva para coronavirus. En este momento la mujer cumple la medida de aislamiento obligatorio en su casa y pues las autoridades están marcando la trazabilidad que tuvo esta mujer y están en la búsqueda del mototaxista que transportó a esta mujer. Veamos a continuación el siguiente informe. Según informó el alcalde del municipio de El Bagre, se reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Según el mandatario, este caso se trata de una mujer que vino proveniente de Valledupar en el departamento del Cesar. Hemos recibido una mala noticia, un caso positivo de coronavirus en nuestro municipio. Se trata de una persona que viene del departamento del Cesar. En ese lugar le hicieron el examen, una prueba. No esperó el resultado y aquí en nuestro municipio le dieron, le confirmaron la noticia totalmente confirmado, es positivo. A esta mujer se le realizó la prueba diagnóstica en Valledupar, pero decidió no esperar los resultados y viajó a la subregión del Bajo Cauca. Estando allí fue notificada que era positiva para coronavirus. De inmediato se activó el protocolo de aislamiento y a esta hora la mujer se encuentra cumpliendo con esta medida en su casa junto con sus familiares. La persona se encuentra aislada en este momento, ella y su familia. Esas son las primeras medidas que tomar. Ya ahorita estamos esperando las directrices de la gobernación porque ya hicimos la ficha de vigilancia epidemiológica con el seguimiento de los cercos y de los lazos estrechos que ha tenido la señora. Pero les informo a toda la comunidad, tener un grado de tolerancia y de paciencia para mitigar esto. Si bien es cierto, no es una situación fácil porque es un virus el cual nos preocupa a todos y sentimos cierta preocupación por eso, pero de esta vamos a salir con la ayuda de Dios. Esta mujer, según el mandatario, habría llegado hasta el municipio de Caucasia para posteriormente trasladarse al municipio de El Bagre en el servicio de mototaxi. Es por esto que las autoridades a esta hora buscan a la persona que transportó a esta mujer para realizar los respectivos análisis y marcar la trazabilidad no solo de la mujer, sino del hombre que prestó el servicio de transporte. Este caso había sido reportado para el departamento de Antioquia, pero el mismo Ministerio de Salud decidió retirarlo y cargarlo al departamento del Cesar. Sin embargo, la mujer se encuentra en el municipio antioqueño.